En esta clase, en este proyecto, o sea, vamos a hacer un ranking musical. Van a ser 10 canciones con baile. Las niñas que van a bailar voy a ser yo, Habana y Evangelina. Las presentadoras van a ser yo, Martina y Genesis. Va a haber, además, una sorpresa, que es la canción que no podemos dejar de lado. Nuestra cápsula televisiva se trata como de una parodia, media fail, una parodia de entrevistas a famosos. Entre los famosos están Donald Trump, Angelina Jolie, que han causado mucho furor en las redes y en todo el resto del mundo. Nuestra cápsula televisiva se va a tratar de un tutorial de cómo hacer fusión. ¿A qué me refiero con esto? Es hacer en sí yogur con cereal y frutillas. Y en sí es como medio comercial, porque... Pero empezamos hablando nosotras dos, diciendo que tenemos mucha hambre y que solamente tenemos partes de aquella fusión. Y nosotros les explicamos cómo vamos a hacerlo. Y después, aparte de hacer una colación, es que es como divertida, ¿no? Una colación así aburrida de día a día. Que cada una trae una cosa distinta y cree que solo es aburrido. Entonces nosotros explicamos cómo hacer fusión. Lo que voy a hacer la próxima clase va a ser un ranking de los cuatro mejores youtubers de habla hispana, desde mi perspectiva. Igual voy a intentar que sea la mayor variedad posible. Mi proyecto de TV va a ser un top 8 de grupos masculinos del K-Pop. Voy a poner eso así de mi opinión. Voy a poner mi opinión de los que más... De por qué me gustan y así.